La próxima semana, el día 9, formalmente se dan estos primeros 100 días. Estamos haciendo el análisis para hacer un evento de manera formal en donde la gobernadora estará dando a conocer los resultados y los avances de estos primeros 100 días para después pasar a lo que será la presentación del Plan de Desarrollo Estatal que se estará dando a conocer en los primeros 15 días del mes de febrero. Hasta el momento no, pero como lo comenté también hace algunas semanas, todos y cada uno de nosotros todos los días estamos a prueba. Como vieron ustedes, desde el día de ayer la gobernadora está citando a gabinetes estratégicos para hacer una evaluación de manera sectorizada por cada uno de los gabinetes, cómo vamos, cuáles fueron los objetivos que nos planteamos en estos primeros 100 días, ver si fueron alcanzados estos objetivos y de ahí se hará una evaluación y lo que se tenga que cambiar, seguramente sí. Yo creo que hay que esperar hasta que la gobernadora lo indique, hasta ahorita y hasta el momento no hay ninguna indicación de algún cambio en ninguna de las áreas correspondientes. Cambios por ahí estratégicos en cuanto al proceso o el tiempo administrativo de cada área, ustedes saben que por ejemplo las universidades o hay algunos institutos que por el periodo, digamos de manera legal, tiene que haber algún cambio, pero al menos dentro del gabinete todavía no existe ninguna modificación en los titulares y en dado caso de que se presente alguno, pues seremos los primeros en la noción.